Hola, y muy buenas noches a todos, en este video, estaremos hablando acerca de la actualización que arribó hace unas horas, para todas las plataformas disponibles de la trilogía GTA de Masterizada. Como sabemos, hace unos días, Rockstar Games confirmó vía Twitter, que esta semana íbamos a tener las tan ansiadas actualizaciones, que desde el día que subí mi último video, sobre la mejor actualización de la trilogía GTA de Masterizada. He realizado un video más temprano, señalando y dando unas palabras respecto a la actualización, pero en este video, vamos a analizar la lista oficial ya con nosotros, donde veremos más a profundo, las actualizaciones que nos da Rockstar, sobre los videojuegos. Pero antes de comenzar, te pediría por favor que dejes tu suscripción, si te interesan las noticias sobre GTA, u otros videojuegos para traer al canal. Aparte de dejar tu poderoso like para que este video llegue a más personas. Sin más, comencemos. Bueno, para comenzar, Rockstar nos da unos índices generales, sobre en que se trabajó principalmente, en este parche. A continuación, los nombraremos. Prendimiento del juego mejorado en todas las plataformas y modos gráficos. Mejoras de estabilidad. Se corrigieron varios problemas al intentar volver a intentar una misión desde el último punto de control. Se corrigieron varios problemas de colisión. Se corrigieron una serie de problemas de señalización y arte de textura. Ahora vamos con los cambios principales en GTA 3. Se mejoró el comportamiento del zoom en el minimapa clásico. Se mejoró la ruta del vehículo blindado bajo ciertas circunstancias al final de la misión servicio de escolta. Se solucionó un problema que provocaba que el jugador no pudiera ingresar a un automóvil a menos que se quedara quieto. Se corrigieron problemas con varias interacciones de NPC. Se solucionó un problema que provocaba que Claude no mirara por encima del hombro cuando usaba la cámara trasera. Se corrigieron varios problemas de texto en el menú de resúmenes. Se solucionó un problema que provocaba que la puerta del Staunton PN Spray apareciera cerrada. Se solucionó un problema que provocaba la desaparición de vehículos si el jugador se alejaba demasiado de ellos. Los más importantes en Vice City son. Se solucionó un problema que provocaba que se viera lluvia dentro de la fábrica de impresión durante la escena de la misión golpea al mensajero. Se solucionó un problema que provocaba que los sonidos de los pasos no se escucharan al moverse y apuntar con un arma de una mano. Se solucionó un problema que provocaba que los semáforos no se encendieran. Y vamos nomás GTA San Andreas, recuerden que la lista completa la tienen en la descripción del video. Se mejoró el corte de pelo High Fade. Se mejoró la vista de la cámara en primera persona en ciertos vehículos. Se corrigieron varios problemas por los que el jugador no podía subirse a bicicletas y motocicletas durante ciertas misiones. Se solucionó un problema que provocaba que los semáforos dejaran de funcionar. Se solucionó un problema que provocaba que algunas configuraciones no se guardaran después de salir del juego. Se solucionó un problema que provocaba que el idioma de la clave del mapa no cambiara después de cambiarlo en el menú configuración. Estas serían todos los arreglos anunciados oficialmente por Rockstar Games, si bien no son todos los que reflejamos en el anterior video, muestra que aún siguen trabajando en detalles, pero que se han enfocado en quitar varios objetos que eran muy novedosos, con el objetivo de llegar a los 60 FPS en consolas de próxima generación. tratando de satisfacer a los que tienen estas consolas. Varios usuarios mediante Twitter, dieron testimonio de otras soluciones que no se mencionaron, y uno de ellos, fue que supuestamente, se había solucionado el problema, donde al ingresar en la carrera de San Fierro, en GTA San Andreas, el juego se te craseaba, y terminaba haciéndote perder en casos, la partida que estabas jugando. Siendo esencial para completar el 100% del videojuego. En la caja de comentarios he visto otro error que nombran, en la misión del casino, pero no he podido encontrar nada que hayan arreglado este bug o no, por lo que quedara en que alguien llegue hasta esa misión, yo aun ando en proceso de pasarme el juego, y que nos confirme si se ha conseguido arreglar o no. Si te interesa saber más acerca otras cosas eliminadas, o que aún no se han corregido, te invito a seguirme en Twitter, donde comparto toda la información nueva que sale sobre las actualizaciones de la trilogía, o a ver el anterior video que hice hace unas horas, que tiene algunos datos que pueden ser o no, más interesantes que los mencionados aquí. Nuevamente repito, pese a que me parece bien que Rockstar se haya puesto a arreglar todo nuevamente, pero es molesto a día de hoy, estar pendientes cuando actualizan los juegos o no, viendo también que no tenían un parche desde hace aproximadamente 3 meses, lo que se supone, que estaban trabajando arduamente para actualizarlos. Así que bueno, quiero leerlos en la caja de comentarios sus opiniones, y suscríbete para obtener más noticias con respecto a esto y las nuevas actualizaciones que salgan, aparte de dejarme tu poderoso like para apoyar el crecimiento del canal. Sin más, yo fui Sebastian Cage, y los veo, en un próximo video. ¡Suscríbete!